Hace un año el secretario de Estado, el señor Blinken, me dijo a mí en el Comité de Relaciones Exteriores que él iba a consultar con todos los cubanos americanos antes de tener ningún tipo de encuentro con el régimen castrista. Eso me lo dijo en una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Ahí está el video. Desgraciadamente el presidente, el secretario Blinken, no hizo lo que prometió porque se reunió con los cubanos aquí, en Washington, para discutir qué, asuntos migratorios, no sé, para discutir qué, más concesiones de los Estados Unidos al régimen castrista. Muy mal porque cuando bajo juramento un miembro de la administración del presidente Biden de tan alto calibre como es el secretario de Estado le miente a un miembro del Congreso que representa a ese grupo de gente con el que se está refiriendo, muy mal. Así que quiero que usted lo sepa, que yo le envío una carta a Blinken diciendo Usted nos mintió. Mándeme sus comentarios.